Así que, si se vuelve a pasear vivo por mi zona, voy a tener que proceder a romperle la cola. ¿Qué le parece? Pero dígame cuál es su zona. Mi cabezona. Ja, dormiste pelotudo, te falta cash. Anda acá a la vuelta, que anda andando tutoriales de cash, ¿entendés? Sí, no me extrañes, estoy acá. Que no te extraño, yo ya te superé. Vení, baby. Ahí voy. A ver, y bachata no, ¿no? Bachata no, pero bachota en tu culo ahora te vas a recatar, hijo de mil puta, por andar robando mi jurisdicción. La concha de tu madre, dale, 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 mandale cumbia, sargento. Ah, igual no sé. Eso porque estaba hablando. No, me escapa. Amigo, no la vi. La mocha que se ha llevado, el pobre tío. Me corren, ¿eh? Otro muerto, otro muerto. Bate uno, bate uno. Muerto, 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 otro muerto. Bateame a los teléfonos. ¿Llegué a mi p*** de abajo? No, no, venga. O sea, usted sí, pero sin la patrulla, ¿me entiende? Sí, sí, estoy al lado. Como Mac, que se va a quedar sin patrulla. Y yo también me quedé sin patrulla, por las dudas. ¿Vos me cubrí, yo entro? Sí, me abro. Están ahí. Vení, vení, cubríme. Pará, pará, pará. ¿Entra vos o te cubro yo? Ya, 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 los dos. ¿Uno menos? Guarda, guarda, están todos ahí, están todos ahí. Guarda. ¿Otro menos? ¿Otro menos? ¿Otro menos? ¿Listo? No, voy a cajar. ¿Dónde carter? ¡Lomeo, lomeo! ¡Oh, Dios! Lo ha abatido, ha abatido los dos. Perfecto, 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 perfecto. ¡Vamos, los dos! ¡Vamos, los dos! ¿Para qué entras? ¡Aguérenle el auto! ¿Qué? ¡Le dije, Jacob! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, agarra la moto! ¡Pelotudo! ¡Le dije que no entro! ¡Pero es un aso de mierda! ¡Aguérenle la moto! ¿Dónde fueron? ¡Se cayeron! ¡Nunca más, van! Castillo y todo lo que hizo después. No, no, castillo no. No, no, no. No sabés lo que hizo después. Así lo sabés. ¡Ey, bajá que yo te agarro, estoy bien! Se van a entrever a los sujetos, me parece. ¿Puede venir alguien? ¿Entra? Vamos a levantar, que levanten las manos. ¡Arriba las manos! ¡Listo! ¡Otro mamá va a levantar las manos! ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto porque te mato! ¡Quedate quieto! ¡Pero vos no quedaste! ¡Quedate quieto, mierda! Lo corro y te juro que lo meo en el piso. ¡Re corta mambo, hijo de mí! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Tengo 130! ¡Noooo! ¡Me mataron, me cachean, me cachean! ¡Ay no, la patrulla! ¡Pincha, pincha! ¡Hispánelo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Amigos, se hicieron verga! ¡Me pasó cerca, niño! ¡No puedo creer! ¡Yo lo estoy disparando, amigo! ¡Amigos! ¡No, me pasó cerca lo que me están disparando! ¡Amigos, estoy muy bien, pico! ¡Amigos, flotó el ali! ¡Lo vi en primera cámara! ¡Obvio, yo estoy siempre trabajando! ¡Que el guacho que tiene adentro le va a salir con micrófono, eh! ¡Sí, me parece que le va a salir como una extensión en el brazo! ¡Y qué cagada que salga con un micrófono! ¡Avite, porque va a salir tartamudo también! ¡Cuídese! ¡¿Qué?! 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 ¡No entendí el chiste! ¡Ve cómo no soy simpático! ¡Porque la preñó un tal, 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 un tal... ¡Dale, boludo! ¡No puede ser así! ¡¿Cómo que no?! No, Tinin es cadete, así que no, 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 no lo persuadás. ¡Vamos a robar una joyería! ¡Salga de ahí! ¿Te paso el número? ¿Verdad? ¡Ah, mentira, mentira, mentira! ¡Por favor! ¡Verdad! ¡Paso! ¡Tres, dos, uno! ¡Tengo un gato! Escuchame, Castillo. Tengo que escuchar un audio del teléfono, así que no me hables, ¿ok? ¿De quién es? ¡Basta! Dame un segundo. ¿De quién es el audio? De Aurora, dame un segundo. No te creo nada. Aurora, vos le enviaste un audio a Blanco. ¡Súspido, pará! ¿Dien, nueve? ¿Le enviaste un audio de WhatsApp a Blanco? ¡Hija de puta, me está mintiendo! ¡Otra Aurora, otra! ¿Qué te piensas, que hay una sola Aurora? ¿Te encuentras bien, mi amor? Se lo juro. Pero no me hable cuando esté cerca la otra, que se enoja. Está bien. Le hablo así, como, de escondidas. Eso, eso, escondidas, escondidas. Si no me mataste vos, malo de mierda. ¿Me estás engañando con este? ¿En serio? ¿Qué vos, cuñado? No, es que no te está engañando, mi rey. Estuvo primero conmigo. Sí, ya sé. ¿Cómo estás? ¿Tres seasons? No lo puedo ni creer. Ganaste los dados en el tatuaje, si no te tenía las seasons pasadas también. Así que... Afaítes losРOSDOS aviso... Pottos, pottos, pottos. Sol rost, pottos. Son altos, pottos. Estoy filmando, estoy filmando. Firma esta, firma esta. Mira, firma. Eniserna TR. Firma esto, firma esto. Firmame, mírame. Sirva esto Vámonos compañeros a matar delincuentes Vamos a matar delincuentes Agente Kilian El mismísimo señorita ¿Usted qué rango es? Yo diamante 3 Vale y ahora el policíaco Ah el policíaco Challenger Ah mi rango en la policía Soy agente super duper Sección especial de la comisión Sección especial claro, es una parte Solo tú y yo ahí en esa Porque como que no sabían de dónde ponerme Porque era muy crack Acaba con los malhechores en un santiamén ¿Entiendes Doc? Al estilo de Hay que agrandar las puertas para que pase Mac con sus cuernos Bueno, bueno, bueno No bueno Nunca lo había escuchado hasta ahora Pedirle a Sánchez que saque el helicóptero Para que huele como el buitre que es Etcétera Basta con eso ¡Hostia! ¿Qué no es tan? Cantó la ocurrencia la persona que dice esas cosas A mí no se me habría ocurrido Basta con eso No 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 ¡Gracias!